¿Estás interesado en adquirir conocimientos sólidos, herramientas teóricas y metodológicas para potenciar tu labor docente y contribuir al desarrollo de la sociedad y al bienestar de las comunidades? Si este es tu propósito, no dudes en estudiar la maestría en pedagogía en la UCEDA. Esta maestría en pedagogía invita a profesionales de diferentes disciplinas a enriquecer su formación pedagógica. Nuestro plan de estudios fortalece la comprensión de las pedagogías contemporáneas en el contexto local y latinoamericano. Desde un enfoque sociohumanista y científico, profundizamos en el conocimiento pedagógico, en la investigación de las prácticas educativas y en la pedagogía social. Como estudiante de la maestría, es muy gratificante contar con docentes que tienen una gran experiencia y producción científica. Además, nos ofrece herramientas pedagógicas fundamentales para empoderar comunidades vulnerables, transformando sus realidades y mejorando sus condiciones de vida. Esta maestría también fortalecerá tu compromiso con la práctica profesional que reflexiona críticamente sobre la realidad en el contexto de vida de las personas. Como egresada de la maestría en pedagogía, estoy en capacidad de ser una guía en este complejo panorama actual. Esta experiencia formativa me ha permitido ser un agente de cambio con capacidad para desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras y transformadoras. ¡Matricúrate ya! ¡Suscríbete!